El Intercolegial de Cocina es un concurso que lo hemos venido planificando y organizando el intercolegial. El inicio de esto fue porque teníamos este espacio acá en el Club URATRO GSI. Habíamos creado este espacio con tres cocinas muy bien equipadas, justamente con la intención de poder hacer concursos y traer a la gente a que hagan talleres y aprendan a cocinar justamente haciéndolo, cocinando, practicando y en talleres vivenciales. Cuando estábamos con estos tres espacios, estas tres cocinas, yo por una experiencia personal me di cuenta que es súper importante que los niños, los jovencitos aprendan a cocinar, especialmente entre los 14, 15, 16, 17 años, porque sabía que eso les iba a servir muchísimo su vida. Sea que se vinculen a la industria hotelera y gastronómica o no, siempre es importante saber cocinar, tener ese conocimiento, tener las destrezas, tener un poquito la idea clara de cómo debe ser el comportamiento y cómo debe ser el proceso de la preparación de alimentos los niños, justamente para que puedan, en un momento dado, pues, que les toque viajar o que vivan solos o que tengan, pues, la necesidad de alimentarse, de comer, que no sea solamente con fast food o con comida chatarra, que aunque no estoy en contra de ellos, pero no creo que es una dieta que los chicos deben utilizarla de una manera continua, seguida y que no puede ser la base de una alimentación, que es lo que venía pasando. Entonces, hicimos este, en base de esta experiencia que te cuento, quise que los jovencitos tengan este espacio y que vayan viendo qué es lo que pasa dentro de una cocina, cómo se preparan los alimentos, cómo se los debe comprar, cómo se deben almacenar, un poquito de prácticas de, buenas prácticas de manufactura, un poquito de higiene en los alimentos y un poco de esa idea clara de qué es una preparación en cocina fría, cocina caliente, pescados, mariscos, etcétera, porque ese era el objetivo, que estos chicos puedan aprender y puedan, en base de esta experiencia, tener una mejor vida gastronómica, alimenticia, saludable y que sea, además, divertido. Entonces, de ahí vino la idea del intercolegial. Como te digo, este es el tercer intercolegial de cocina. El primer intercolegial nos costó mucho, la gente no, o los colegios no entendían muy bien cómo era la idea. No había este concepto de la cocina de jóvenes, de jovencitos y nos costó un poquito convencer, nos costó un poquito que se acepte esta idea. Para el segundo intercolegial ya fue mucho más aceptado, ya había más conocimiento de qué pasa dentro de una cocina, justamente a partir de estos programas reality que se ven ahora. La gente ya se entusiasmó un poco más y vio qué pasa con una cocina, o qué pasa dentro de una cocina. Y ahora estamos en el tercer intercolegial, que prácticamente en dos semanas se han inscrito a todos los colegios ya. Son 12 colegios que van a participar y estamos ya listos. Vamos a tener el apoyo y auspicio de la Universidad de las Américas. Hay otros auspiciantes, como la revista Chef. Y bueno, esto es justamente lo que estamos queriendo que sea esto, una fiesta, una reunión de colegios, un concurso sano, divertido, agradable y que al final los colegios que ya tienen en este momento sus extracurriculares de cocina ya puedan venir a demostrar lo que han aprendido y perfeccionar los conocimientos mediante este concurso que es un gran momento y es un gran impulso para la gastronomía ecuatoriana. La final es un menú completo ecuatoriano. Pero durante todas las eliminatorias vamos a ver y van a preparar platos de alta cocina internacional, latinoamericana, americana y europea. Cuando digo americana es norteamericana. Para este tercer intercolegial están inscritos 12 colegios, 12 colegios de la capital. Los colegios que están inscritos hasta el momento son Seneca, Andes, William Shakespeare, Anand, Apeche, San Dominic, Liceo Campo Verde, San Francisco de Sades, Los Pinos de América, Isaac Newton y el Cardenal Spellman de Mujeres. Tenemos el aval de la mesa de los chefs, que son colegas chefs de diferentes hoteles, restaurantes, catering. Entonces ellos van a ser invitados a ser parte del jurado. Hay un jurado también que cada semana es un juez diferente. Entonces viene un juez por parte de la Universidad de las Américas también. Y hay un juez adicional de parte de CCI. Entonces el panel de jueces es de tres jueces. Los estudiantes deben preparar cuatro platos en su concurso. La modalidad del concurso es de una canasta sorpresa. Entonces ellos van a saber que hay un país, o qué país desde que les va a tocar, con qué país van a tener que concursar. Entonces por decirte algo, vamos a hacer cocina italiana. Entonces harán gnocchis, tagliatelle y unos canelones, por decir algo. Entonces eso es lo que los estudiantes o los participantes van a practicar. Para esto tienen un coach de la Universidad de las Américas que les va a apoyar. Tienen las instalaciones de la Universidad de las Américas para justamente ahí entrenarse. Y luego el día del concurso se escoge cuál de estos tres platos va a ser. Entonces por decirte hemos escogido los canelones. Entonces les vamos a enfriar todos los ingredientes para que ellos lo preparen desde cero. Tendrán que elaborar cuatro platos similares, la vajilla traen ellos, cuatro platos similares, tres que van para uno para cada juez y un plato que va de demostración. ¡Gracias!